¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a estar en un minuto nada más con el comandante Luis Martín, que es el secretario de delitos complejos del Ministerio de Seguridad y además está a cargo de la seguridad vial en la provincia. Lo invito como consecuencia del último accidente. Quiero saber qué está pensando el gobierno frente a esto que está pasando. Así que le quiero agradecer al comandante que haya tenido la predisposición para venir a conversar conmigo a esta hora. Ahora, en un minuto vuelvo con el comandante, pero antes que nada quería, como lo hacemos habitualmente, intercambiar algunos conceptos respecto de cómo estamos y hacia dónde vamos. Yo creo que asistimos a la profundización de la ruptura de la matriz social. Y me da como la impresión de que estamos, o en todo caso la situación, está fuera de control. Porque la crónica de los hechos así lo están mostrando. La sociedad está colapsada y las principales instituciones que conforman a la sociedad o que la ordenan han perdido su identidad. Tenemos una justicia que no termina de reconciliarse con la sociedad. Tenemos la crisis familiar, cuyos motivos se conocen cotidianamente. La incomunicación, el divorcio, la desocupación y además los aberrantes casos de abuso que hay hoy, la violencia intrafamiliar es un tema dramático. Tenemos una escuela impactada por la violencia, por el aburrimiento, por la deserción. Fíjese, el dato que se conoce a esta hora es que el 40% de los alumnos que cursan el secundario no lo termina. Se ha dinamitado el vínculo escuela-familia que se ha encargado de formar a generaciones de jujeños, a generaciones de argentinos. Esto está totalmente dinamitado. Y en este sentido, debo decir que el dato es que este vínculo que les comento se acaba de romper o se ha roto desde hace ya algún tiempo, tiene que ver con las acusaciones y las desautorizaciones que van de un lado al otro. La pelea entre los padres y los docentes y viceversa, han destruido este vínculo que es fundamental, fundamental. Es decir que se ha sepultado definitivamente el diálogo. Frente a este cuadro muy severo que están atravesando, como le digo, las instituciones de la sociedad, tenemos gobernantes que se comportan como adultos adolescentizados. ¿Se entiende, no? Y estamos, como ciudadanos, frente a esta situación. De manera tal que la sociedad daría como la sensación de que está a la deriva. Esto es lo que siente usted, lo que sienten los camarógrafos acá. Si esta sensación se transforma en un hecho concreto, créame que en serio estamos en un problema. Hay que recuperar la cotidianeidad. Pero esto no significa lanzar frases hechas que terminan componiendo el famoso relato. Mire, venimos de un relato de hace más de 10 años y así no fue. Y así no fue. De manera tal que estamos llenos de sustantivos que suenan como muy decorativos. Pero está claro que esto no alcanza. Hay que transformar los sustantivos en verbos, que es lo mismo que decir pasemos a la acción. Nos falta acción para transformar la realidad. En un minuto vuelvo y hablo con el comandante Luis Martín. Gracias, director. Muy amable. El comandante Luis Martín con nosotros. Gracias por estar acá. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Alejandro. ¿Cómo le va? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Bueno, comandante, lo convoco porque queríamos saber cómo está viendo el gobierno el tema de los siniestros viales. El accidente de los últimos días conmovió a la sociedad. ¿Cómo lo está evaluando el tema? ¿Cómo lo están viendo? No precisamente el accidente en sí, sino el fenómeno. Realmente nuestro gobierno lo ve con preocupación, alarmado cuando ocurren estas cosas, que no deberían pasar, por supuesto. Estamos ante situaciones extremas donde una persona alcoholizada genera un hecho de tránsito de estas características. Así que realmente consuma preocupación. Pero yo les quiero contar, Alejandro, recordar, nobleza obliga. Nuestro gobierno se ha preocupado desde el primer momento por poner de pie a la seguridad vial. ¿Y por qué digo esto? Cuando nosotros iniciamos la gestión, no existía la Secretaría de Seguridad Vial con sus diferentes coordinaciones. Y fue el señor Ministro de Seguridad, el doctor Ekelmeyer, el gestor de este plan provincial de seguridad, donde ahí se estaba incorporando todo lo relativo a seguridad vial. Ya desde ese entonces ya veíamos con preocupación nosotros la materia que habla de la siniestralidad. Bueno, hemos empezado con muy pocos recursos con lo que teníamos, porque simplemente existía una dirección de gestión de riesgos viales. Y de esa forma fuimos optimizando no solo los recursos humanos, que obviamente es lo más importante con lo que contamos, sino los medios tecnológicos, los elementos de medición, como para realmente cambiar la matriz de seguridad vial que se venía desarrollando en la provincia. ¿Cómo nosotros realizamos estas mediciones? ¿Cómo podemos hablar de estos cambios? Por ejemplo, un tema que está muy en boga, el tema de las alcoholemias. Decirles que nosotros hemos empezado con 2.800 alcoholemias al año, y hoy, faltando 40 días de mucha actividad, de mucho movimiento, con festividades en el medio, ya estamos tocando las 4.000 alcoholemias. Faltan 40 alcoholemias para llegar a las 4.000. Esto es lo que le alarma y le preocupa a nuestro gobierno. Realmente la conducta de los ciudadanos al volante. Ahora, digamos, acá hay un debate, me parece a mí. O es el sistema o es la conducta, ¿no? Exactamente. El sistema, el sistema. Yo soy un convencido... Está colapsado como consecuencia de la conducta de la gente, que no se puede contra la conducta de la gente, ¿o no? Totalmente, Alejandro. Yo soy un convencido que somos incumplidores de las leyes. Seriales. Seriales. O sea, no nos parece que no nos gusta. Sabemos cómo tenemos que hacer las cosas. Yo cuando voy a obtener una licencia de conducir en un centro de misión de carácter nacional, y voy a tener que rendir un examen físico, psicológico, médico, para realmente sortear distintos obstáculos para que puedan otorgar ese beneficio, que es un beneficio, es un privilegio contar con una licencia. Entonces, medianamente salgo de ese lugar convencido de cómo tengo que yo comportarme en el espacio público. En las rutas, caminos, calles, etcétera, etcétera. Y parecería que cuando lo pongo en práctica hago totalmente lo contrario. Decirles que hay reincidentes varios en materia de alcoholemia, ¿cómo no me va a preocupar? ¿Cómo no le va a preocupar a nuestro gobierno? ¿Cómo no le va a preocupar al señor ministro? Nosotros hemos, bajo la coordinación del señor ministro, hemos realizado un plan que se va a llamar plan piloto para los próximos 100 días. Entonces, exclusivamente habla de seguridad vial. Lo vamos a lanzar, lo vamos a poner en ejecución a partir del 21 de diciembre. Conjuntamente con la entrada en vigencia de la ley de tolerancia cero. Y donde también entra ya en funcionamiento el protocolo para el conductor designado. ¿Qué significa esto? Esto significa que los empresarios propietarios de boliches bailables han estado de acuerdo para que se pudiera instrumentar esta figura dentro de cada local bailable. ¿Qué quiere decir? Va a venir una determinada persona que quiere ingresar al local y va a decir, mire, yo quiero ser conductor designado. Va a pagar la entrada como corresponde. Se le va a colocar una pulsera, de acuerdo a su propia voluntad que ha accedido a sumarse a esta figura. Obviamente que primero tiene que certificar que vino en vehículo, ya sea en auto, en moto, que llegó en algún medio de movilidad a ese lugar. Se le coloca la pulsera, ingresa al local, va a consumir lo que quiera consumir, lo va a tener que pagar esa consumición. Cuando salga, ese ciudadano con la pulsera se le va a realizar el test de alcoholemia. Si nos arroja cero, esa persona va a recibir una recompensa para el próximo evento. Les van a dar dos entradas gratuitas y va a poder consumir bebidas sin alcohol en el próximo evento de estas características. Además, después de una serie de premios mensuales que se van a realizar entre todos los que realmente puedan sortear este obstáculo que es del conductor designado. Es algo muy importante, muy novedoso. que lo vamos a comenzar ya a implementar en nuestra provincia y creo que va a tener los resultados que todos estamos esperando. ¿Esto ya se ha aplicado en algún otro estado? Algunas provincias ya lo tienen. Sí, ya se aplicó en algunas provincias. Muy pocas, muy pocas provincias. Justamente porque no había, digamos, una simbiosis entre el Estado y los propietarios de estos locales bailables. Comandante, le hago una consulta. La provincia de Jujuy en relación con otras provincias de la Argentina, ¿cómo están los niveles de consumo de alcohol? ¿Hay otras provincias que consumen más que la provincia de Jujuy? Yo no diría, no hablaría de cómo estamos en los niveles. No me gusta comparar. Sí. Pero sí hablar de 4.000 alcoholemias positivas es una situación. Es un dato, digamos. Es un dato relevante con respecto a otras jurisdicciones. Muchos me dicen, sí, por ejemplo, la Rioja tiene tolerancia cero. No, la Rioja no tiene tolerancia cero. La Rioja tiene un decreto 840 del año 2016, donde ellos, a la persona que conduce alcoholizada, o por ejemplo, al conductor o a la acompañante de motovehículo que va así en el casco, además de la sanción administrativa por haber violado esa norma, pueden tener desde un día hasta 30 días de arresto. Una conducta que fue muy criticada en un comienzo, pero según mi colega de la Rioja, les está dando muy buenos resultados. La gente sabe que puede perder la libertad por cometer una infracción de estas características. Sí. Entonces, yo no hablaría, Alejandro, de los alcoholizados, digamos, en nuestra provincia. Yo lo que quiero desterrar de una vez por todas es los conductores que lo hacen bajo la ingesta de alcohol. Terminar con las especulaciones. Que no, que mi organismo soporta que a partir del 21 de diciembre, si el alcoholímetro arroja 0,01 gramos por litro de alcohol en sangre, esa persona ya va a estar en infracción. Está muy bien. ¿Usted pudo hablar con el ministro, en este caso, como refuerzo a lo que es la ley o los programas preventivos que manejan desde su secretaría, una campaña de difusión importante para crear conciencia? Se está discutiendo este tema porque uno ve, digamos, los spots oficiales donde se destaca el corte de cintas de cualquier cosa, pero no se ven spots que tengan que ver con estas cosas concretas, puntuales. Pero, ¿lo están viendo esto como una necesidad? Lo estamos viendo como una necesidad y el señor ministro lo ha dispuesto desde que se sancionara esta ley, desde el día 13 de septiembre, ha dispuesto ya una campaña masiva que va a salir en los próximos días. Y cuando digo masiva, porque va a ser en la prensa oral, escrita, televisiva, va a llegar a toda la sociedad esta difusión. De que Jujuy tiene tolerancia cero, de que en Jujuy no se puede consumir alcohol a la hora de conducir. Esto va a llegar, como dije, a todos los rincones de nuestro territorio. Está tipificado en la ley también, cuando habla de estas campañas de difusión, de concientización, de sensibilización. Así que esto lo vamos a hacer, ya la próxima semana entre en vigencia y no vamos a parar más. No es que lo vamos a hacer, Alejandro, 30 días, 90, un año. Pero que tiene que ser sistemático. Esto es sistemático y permanente en forma ininterrumpida. Con flashes por ahí demasiado crudos, hasta algunos con sangre, para que realmente vean, vea la sociedad, cuáles son las consecuencias de la conducción bajo la ingesta del alcohol. En algún momento han hablado, por ejemplo, con la doctora Calcina, para que los jóvenes que están terminando el secundario, que seguramente están ahí de tomar un vehículo, tengan algún tipo de información en este mismo sentido, o con el propio rector de la universidad, para que se trabaje en algún convenio de creación de conciencia respecto de la importancia que tiene de no conducir alcoholizador. Está conversado, y no solo está conversado, Alejandro, nosotros estamos materializando desde la órbita de la Secretaría, nosotros tenemos la coordinación de educación vial, donde en este momento el equipo de trabajo está en Minas Pirquitas. Han sido convocados por gente de la empresa y por parte de la comunidad para realmente ir a capacitar a las escuelas, antes de que finalice, obviamente, y lo estamos haciendo en el periodo escolar, y a gran parte de la sociedad, que también le interesa esta problemática, fundamentalmente del consumo de alcohol a la hora de conducir. Yo decirle, Alejandro, que en este momento tenemos más de 7.000 niños, jóvenes o adolescentes, que han sido capacitados en materia de educación. En todo el ámbito provincial, tenemos 240 inspectores de tránsito que han recibido capacitación, nos requieren en forma permanente, bueno, mire, nosotros queremos empezar a trabajar fuertemente en materia de tránsito y seguridad vial, necesitamos la capacitación de nuestros inspectores, concurre el equipo y se brindan estos conocimientos. Usted fue a la cámara hace un rato, me decía que este es un problema país, ¿no? Lamentablemente, sí. Un problema país. Ahora, ¿esto pasa en otros países? ¿Los países limítrofes en otros países? ¿Pasa o no? Igual que acá en la Argentina, ¿o no? Hemos producido un retroceso muy importante en este tema. Yo no diría de retroceso. No hemos generado muchos avances en lo que hace a la conciencia de los ciudadanos. Ustedes habrán visto en forma reiterada incumplir las normas de tránsito con el solo hecho de violar un semáforo, pasar con luz roja, o estacionarme en doble fila, o no respetar las velocidades permitidas porque me creo fangio cuando agarro una ruta, porque tengo un auto de alta gama y no me permite andar a 110 kilómetros por hora porque considero que estoy parado. Entonces, todas estas conductas realmente atípicas son las que nos hacen incurrir en errores. Esta, subestimar el espacio público. Creerme dueño de la vida de los demás. Entonces, ese es el problema que tenemos los argentinos. Y cuando yo digo que es un problema generalizado, porque la Argentina es uno de los países que en los últimos 10 años no ha podido bajar los índices de siniestralidad. Pero decirle, Alejandro, que nosotros somos dentro del NOA la provincia que mejor estamos posicionadas con respecto a la siniestralidad. Y en lo que va del año, estamos bajando notoriamente la cantidad de víctimas fatales con respecto al año próximo pasado. Que esto es lo que nos alienta. Esto es lo que nos dan ganas de seguir aplicando las políticas públicas como para realmente salvar vidas, disminuir la siniestralidad. Claro, es importante el tema de las estadísticas. Ahora, ¿así se muera uno? Obviamente. ¿No? No queremos tener una persona más fallecida en la ruta cutánea. Pero no es responsabilidad solamente del Estado. No, no, naturalmente. Creo que toda la sociedad se tiene que comprometer, cada uno aportar de su lugar de trabajo, su granito de arena y empezar a responsabilizarnos por lo que hacemos. Y lo que hacemos mal, que todos sabemos lo que hacemos mal, dejarlo de lado. Y empezar de una vez por todas a comportarnos como ciudadanos de una sociedad civilizada. Comandante, ¿han disminuido los delitos complejos en la provincia de Jujuy? Sabemos del trabajo de la Nación, en este sentido, mancomunado con las provincias, particularmente las provincias de Franceres como la provincia de Jujuy. ¿Qué me puede decir respecto a eso? Felizmente sí, han disminuido la gente, por ejemplo, lo que es trata de personas. No tuvimos casos resonantes como años anteriores en nuestra provincia. En lo que es el narcotráfico se está trabajando permanentemente la gente de la Dirección General de Narcotráfico, la gente de la Dirección General de Investigaciones, vienen realizando procedimientos todos los días, en lo que es fundamentalmente el narcomenudeo. Entonces eso se trabaja en forma diaria, sin parar. Esto también es una política de Estado de nuestro gobierno, la creación de la Agencia Provincial de Delitos Complejos, así lo determina. Estamos optimizando también los recursos, estamos adquiriendo tecnología importante como para realizar investigaciones serias y que lleguen a feliz término, que es lo que todos pretendemos. Se está trabajando con estos buzones, el vecino avisa, donde la sociedad se está animando realmente. Se está animando la sociedad, ¿no? Totalmente. La última vez que conversamos usted presentaba este programa. Claro, recién lo estábamos lanzando. Exacto. Ahora tenemos buzones en toda la provincia. Se está animando el jujeño. Y el jujeño se está animando, nos llegan diariamente denuncias importantes de qué es lo que está pasando en cada barrio, qué es lo que está pasando en cada localidad, nos hacen saber, nos cuentan. Y esto nos permite realmente optimizar los recursos y encarar una investigación con la seriedad que realmente la sociedad está esperando. Con resultados altamente satisfactorios. Y cuando digo resultados altamente satisfactorios, me refiero a los procedimientos que se materializan en materia de lucha contra el narcotráfico. ¿Hay zonas hoy menos peligrosas que hace tres años cuando asumió el gobierno de San Morales? Hay zonas menos peligrosas, pero zonas porque están mucho más controladas. Nosotros tenemos personal policial en todos los sectores. Tratamos de cubrir el gran abanico de funciones en toda la provincia. O sea que, por ejemplo, en lo que es San Francisco de Alaba, nosotros hemos, el señor ministro, ha creado un destacamento policial. Después se puso una casilla en forma permanente en esos sectores que nosotros consideramos más sensibles de acuerdo a las denuncias, de acuerdo a las investigaciones. Y la sociedad se siente más protegida, se siente más segura, valga la redundancia, en esos lugares donde está el personal policial, las patrullas permanentemente recorriendo estas zonas. Así que esto es muy importante en materia preventiva, que es uno de los pilares que nosotros consideramos trascendentes en materia de seguridad. Trabajar fuertemente en la prevención. Comandante, gracias. Gracias. Ha sido muy amable. Por favor. Gracias. El comandante Luis Martín con nosotros. Nos reencontramos mañana. Chao. 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 Chao.